A ver en camino a la placa, la puerta aguantar y portar a la bochita. Lo intento aguantar y portar a la bochita. Ay, ya va yo pez, ya estoy viendo todo. Y la puerta aguantar y salto todo. A ver en camino a la placa, la placa, la placa. A ver en camino a la placa, la puerta aguantar y portar a la bochita. Lo intento aguantar y portar a la bochita. Ay, ya va yo pez, ya estoy viendo todo. Y la puerta aguantar y portar a la bochita. Ay, ya va yo pez, ya estoy viendo todo.